Desde el lanzamiento del telescopio espacial James Webb, hemos recibido imágenes fascinantes del universo. Incluso cuerpos celestes de nuestro sistema solar, bajo una luz completamente nueva. También hemos visto varios planetas y hasta nubes en la luna titán de Saturno. Aunque estén compuestas de metano, siguen siendo impresionantes. Antes de nada, veamos cómo el tiempo cósmico está creando una gran preocupación en la comunidad científica. Seguro que has oído hablar de las galaxias antiguas que el telescopio ha encontrado y que, según nuestra cosmología, no deberían existir. Son tan antiguas que parecen haberse formado solo poco después del Big Bang, lo que sugiere que las edades oscuras no fueron realmente oscuras. Aparentemente, el telescopio ha encontrado más candidatas a galaxias que podrían ser anteriores a la galaxia más antigua conocida hasta ahora, que es la galaxia Masi. Por lo tanto, no sabemos qué encontrará el telescopio a continuación, pero recientemente tomó una imagen que ha complicado aún más el mayor enigma en la cosmología. Sí, las nuevas imágenes del James Webb sugieren que nuestra comprensión del cosmos es defectuosa y, si los resultados son correctos, podríamos necesitar una nueva comprensión de la física para explicar el universo. Mira la imagen que lo hizo. Estás viendo estrellas palpitantes que revelan el movimiento de esta galaxia espiral, llamada NGS 5584, que se encuentra a 75 millones de años luz de distancia. Esto sugiere que el universo se está expandiendo más rápido de lo que debería, según la teoría líder de los astrónomos. Esta observación entra en conflicto con el modelo estándar de cosmología, que describe cómo el universo ha evolucionado desde los primeros momentos después del Big Bang. Entonces, ¿por qué está causando tanto revuelo esta imagen en la comunidad científica? Vamos a explicarlo. El ratio de expansión del universo, conocido como la constante de Hubble, es uno de los parámetros fundamentales para comprender la evolución y el destino del cosmos. Imagina que el universo es como un gran globo que se está inflando con el tiempo. La constante de Hubble es como un número especial que nos dice lo rápido que se está inflando ese globo. Los científicos han estado intentando medir este número utilizando diversos métodos, y las principales formas de hacerlo son, en primer lugar, a través de indicadores de distancia. Imagina que intentas ver a qué velocidad viaje un coche, pero está demasiado lejos como para ver su velocímetro. En su lugar, observas lo rápido que se acerca hacia ti. De manera similar, los científicos observan objetos en el espacio, como ciertos tipos de estrellas en explosión llamadas supernovas o estrellas supermasivas mucho más grandes que nuestro sol. Estos actúan como puntos cósmicos en el espacio y nos indican lo rápido que se están alejando de nosotros, lo que a su vez nos muestra la tasa de expansión del universo. Resplandor cósmico. Otra forma es retroceder en el tiempo hasta el mismo comienzo del universo, es como rebobinar una película. Los científicos pueden estudiar el resplandor posterior al Big Bang, que es como el eco del nacimiento del universo. Al examinar este resplandor, pueden calcular la constante de Hubble basándose en las condiciones iniciales del universo. El problema surge en que cuando los científicos utilizan estos dos métodos por separado, obtienen resultados diferentes para la constante de Hubble. Esto se conoce como la tensión de Hubble y los científicos están tratando de descubrir por qué estos métodos no concuerdan. El telescopio James Webb de la NASA proporciona nuevas capacidades para examinar y perfeccionar algunas de las evidencias observacionales más sólidas de esta tensión. Los científicos dirigen el telescopio para observar estrellas especiales, conocidas como variables efeidas o velas estándar en el espacio. Esas estrellas son como faros brillantes en el espacio, pero hay un problema cuando los científicos utilizan telescopios terrestres o incluso el telescopio espacial Hubble para observar esas estrellas. A veces ven otras estrellas junto a ellas, como cuando intentas leer un letrero, pero está borroso debido a otras cosas alrededor. Las extraordinarias capacidades infrarrojas del James Webb pueden atravesar el polvo cósmico y ayudar a los científicos a observar las estrellas efeidas mucho mejor sin confundirse con las otras estrellas cercanas. Las observaciones del telescopio James Webb revelaron que las mediciones anteriores del telescopio espacial Hubble eran precisas aunque algo ruidosas. Esto significa que ambos telescopios están de acuerdo en la información que encontraron sobre la constante de Hubble. Pero aquí está la parte complicada. El universo parece estar expandiéndose mucho más rápido de lo que los científicos esperaban, basándose en su imagen, conocida como el fondo cósmico de microondas. Por lo tanto, el problema de la tensión de Hubble aún persiste y esto nos lleva a una pregunta muy importante. ¿Qué estamos pasando por alto? Para encontrar la respuesta, necesitamos retroceder en el tiempo. No mucho después de que el telescopio espacial James Webb comenzara a enviar sus imágenes de planetas y nebulosas desde las profundidades del espacio. Los astrónomos se vieron obligados a enfrentar una realidad incómoda. Algo no encajaba del todo con su comprensión existente del cosmos. Pasemos al presente, ya tenemos varios meses de datos recibidos por el James Webb. Esto apunta hacia una proyección complicada. La necesidad de replantear algunos de los principios fundamentales que rigen nuestra comprensión del origen y la evolución del universo. El modelo estándar, que es la base de prácticamente toda la investigación en el campo, dicta que existe una secuencia fija y precisa de eventos que siguieron al Big Bang. Primero, la fuerza de la gravedad juntó las regiones más densas en el enfriamiento del gas cósmico, que crecieron para convertirse en estrellas y agujeros negros. Después, la fuerza de la gravedad agrupó las estrellas en galaxias. Sin embargo, los datos transmitidos por el James Webb dieron un giro desconcertante. Revelaron la existencia de galaxias excepcionalmente grandes que parecían formarse con una velocidad asombrosa, desafiando los plazos prescritos por el modelo estándar. Este hallazgo no fue una discrepancia menor y, además, el enigma sobre la tensión de Hubble permaneció sin resolver. Al principio, los científicos esperaban que esas discrepancias se resolvieran cuando los datos se volvieran más precisos con las observaciones. Pero no solo eso no ha sucedido, sino que las discrepancias se han vuelto mucho más precisas y los datos recientes del James Webb han hecho que aumenten. Esta tendencia sugiere un defecto en el modelo, no en los datos. Lo que agrava esta inquietud es la sensación de que en los últimos años el modelo cósmico ha sido parcheado y enmendado repetidamente para ajustarse más estrechamente con los últimos datos. Aunque las últimas revisiones pueden haber sido esenciales y científicamente sólidas a la luz de los desafíos actuales, parecen ser una serie de ajustes convenientemente adaptados. Los físicos y astrónomos están empezando a tener la sensación de que algo podría estar mal. El modelo estándar de cosmología se remonta al descubrimiento de Edwin Hubble en la década de 1920, la expansión del universo. Así es, en 1929, Edwin Hubble proporcionó la primera evidencia observacional de que el universo tiene un tamaño finito. Utilizando el telescopio más grande de la época, descubrió que cuanto más lejana está una galaxia de nosotros, más rápido parece alejarse en el espacio. Esto significa que el universo se está expandiendo de manera uniforme en todas las direcciones. Esa observación proporcionó la primera pista del Big Bang. El modelo estándar sostiene hoy en día que la materia normal, la sustancia que compone a las personas, a los planetas y a todo lo que podemos ver, constituye sólo aproximadamente el 4% del universo. El resto es una sustancia invisible llamada materia oscura y energía oscura que ocupan aproximadamente el 27 y el 68% del universo, respectivamente. Después viene la inflación cósmica, un ejemplo de otro extraño ajuste realizado en el modelo estándar. Desarrollada en 1981 para resolver paradojas surgidas de una versión anterior del Big Bang, la teoría sostiene que el universo temprano se expandió de manera exponencialmente rápida durante una fracción de segundo después del Big Bang. Esta teoría resuelve algunos problemas, pero crea otros. El primero es que la famosa teoría de la relatividad general de Einstein establece que la masa curva el espacio y el tiempo, por lo que esperaríamos que un universo como el nuestro que contiene masa estuviera curvado. La realidad es que es casi completamente plano. No sólo eso, sino que incluso algunas partes más alejadas, observadas desde la Tierra, tienen aproximadamente la misma temperatura. Un universo en expansión no habría tenido tiempo para que el calor se distribuyera uniformemente. Eso parece un ataque a las leyes de la termodinámica. En 2014, los investigadores afirmaron haber detectado ondulaciones de la inflación impresas en el fondo cósmico de microondas, pero esto resultó ser un error, y no está claro, que habría causado la inflación en el universo temprano. Detener la inflación es muy difícil y podría crear un multiverso de universos desconectados que permanecerían eternamente separados entre sí. En la mayoría de las versiones existentes de la teoría, nuestro universo es sólo uno en un multiverso, un número infinito de universos, algunos de los cuales pueden ser para siempre inobservables para nosotros. Sin embargo, no hay nada inherentemente extraño en las características del modelo estándar. A veces los científicos descubren evidencias indirectas de cosas que no podemos ver, como las singularidades hiperdensas, dentro de un agujero negro. Pero a raíz de los datos del James Webb sobre la formación de galaxias y el empeoramiento de la constante de Hubble, sería lógico preguntarse si el modelo está desfasado y si es hora de repensar el universo, posiblemente incluso la naturaleza del espacio y el tiempo. Cualquier revolución científica de esta magnitud probablemente nos haría repensar hasta nuestra propia existencia. De momento, esperamos los avances que nos traerá el telescopio James Webb. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Crees que la teoría del Big Bang necesita una revisión o debemos desarrollar un nuevo modelo? Déjanos saberlo en la sección de comentarios. Gracias por seguirnos.